Estamos haciendo la invitación a las personas que quieran participar, aparte se está haciendo la invitación para que en este año que cumple 45 años, pues se vea más grande. Se pueden comunicar a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción o directamente con el coordinador. El número telefónico es 938-119-6934. Los ensayos los estamos haciendo los viernes, sábados y domingos. A partir de las 7 de la noche estamos ensayando ahí mismo en el Parque del Guandal. Sería viernes y sábado por momento, posiblemente más adelante sea viernes y sábado y domingo y luego ya cuando ya se venga acercando lo que es Semana Santa, tendremos que ensayar como de costumbre desde el viernes hasta el siguiente miércoles.